El día de hoy hablaremos de qué tipo de cemento utilizar para nuestra cimentación Más de una vez habrás escuchado a un maestro de obra decir Colócale cemento tipo azul, pero ¿será lo más recomendable? Lo primero que se recomienda es hacer un estudio de mecánica de suelos Y esto es más que todo para analizar las propiedades químicas del suelo Vamos a hacer un pequeño ejemplo Tenemos acá una estructura que puede ser un colegio, una casa o un edificio En este caso tenemos una cimentación y aquí tenemos el suelo Cada suelo va a tener sulfatos El sulfato es una sustancia que a largo plazo va a deteriorar la estructura Nosotros no sabemos qué tipo de deshabilidad tiene el suelo respecto a los sulfatos Es por ende que se puede solucionar por dos opciones Colocar el cemento tipo 2 que es de mediana resistencia a los sulfatos El cemento tipo 2 se recomienda más que todo para estructuras que están en contacto con el suelo En este caso puede ser platea, zapatas o también pilotaje O cemento tipo 5 que es de alta resistencia a los sulfatos El cemento tipo 5 se recomienda más que todo por ejemplo para obras portuarias o también obras hidráulicas Pero si bien es cierto también se puede colocar en edificaciones Siempre y cuando lo dictamine un estudio de mecánica de suelos Que tiene en este caso una alta severidad a los sulfatos Cualquiera de los sulfatos se puede utilizar siempre y cuando se vea el grado de severidad Así que es recomendable hacer un estudio de mecánica de suelos Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima